¡Eh amigos! ¿Quieres bailar este super? ¡Quieres un amigo! ¡Lixto! Te quiero amor, bailando para ti Una noche de locuras, así, así, así ¡Nene amor! Bailando para mí Bailando este zumba, así, así, así Encocho tu cuerpo no meu, este momento vou ser só teu Encocho tu cuerpo no meu, e senti este meu zumba Toda noite sem parar, para todo mundo a dançar Que loucura está no ar, zumba, zumba, sem parar Simba, yeah, simba Simba, yeah, simba Simba, simba Simba, yeah, simba Simba, yeah, simba ¡Quieres un águila este zumba! ¡Quieres un amigo! Te quiero amor Bailando para ti Una noche de locuras Así, así, así Viene amor Bailando para mí Bailando este zumba Así, así, así Con tu cuerpo no me Esta noche voy a hacer solteo Con tu cuerpo no me Y sentiste mi zumba Toda la noche sin parar Con todo el mundo a danzar La locura está en el aire Zumba, zumba sin parar Encosto tu cuerpo no me Esta noche voy a ser solteo Encosto tu cuerpo no me Y sentiste mi zumba Toda la noche sin parar Con todo el mundo a danzar La locura está en el aire Zumba, zumba sin parar Encosto tu cuerpo no me Esta noche voy a ser solteo Encosto tu cuerpo no me Y sentiste mi zumba Toda la noche sin parar Con todo el mundo a danzar La locura está en el aire Zumba, zumba sin parar Zumba, zumba sin parar Zumba, zumba sun Zumba, 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 zumba Gracias por ver el video.